Este es el cuento más corto de la historia, El Dinosaurio. Así se titula la obra de siete palabras escritas por el autor guatemalteco Augusto Monterroso y publicada en 1959 en el libro Obras Completas y Otros Cuentos. El microrelato o nanorrelato decía Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este género literario se caracteriza por su brevedad y su capacidad de sugerir una historia más amplia con pocos elementos. Existen varios cuentos que compiten por ser el más corto, así que yo agrego el mío. El árbol estaba allí, el hombre llegó después. Suscríbete, comenta y comparte.